y listo es que ese ese minotaur ensangrentado es el que sale en una de las misiones de la campaña que yo soy nivel 96 del que quiere que te dé un premio delantal arriba, acá hay mir, muerto es mir rápido, es mir, es mir rápido en aquella fin CON INFORMACIÓN porque llevaste ahí y dije todavía siguiendo la vaina tengo al especialista alcanzado ya muere Esa pinche de ese 4 me diga ni mierda Verga, 2 No sé cuánto voy 2, 8 por ahí No tengo ni idea como lo va a matar Hay otro ahí No tengo ni idea como lo va a matar Mira esa vaina, mira esa vaina Mira esa vaina Uno, dos, tres, cuatro, yay, yay ¿Y el otro? No salió No salió